Porque Brenda Morales nos tiene preparados los trascendidos de la prensa nacional de este sábado 11 de octubre. ¿Qué tal, Jaime? Estas son las columnas de este sábado 11 de octubre. Bajo reserva del Universal. El color amarillo del PRD en Guerrero va de retro diputados en Guerrero. Andaban de lo más aleroso los diputados de la Comisión Especial del Caso Iguala para viajar a Guerrero y colaborar en las investigaciones de la matanza y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. El plan inicial era acudir a este fin de semana a Iguala para entrevistarse con autoridades estatales y con los familiares de los estudiantes. Pero recibieron un mensaje del gobierno guerrerense, todavía a cargo de Ángel Aguirre Rivero, para decirles que mejor no viajaran a tierra caliente porque podrían complicar más los enardecidos ánimos de los familiares de las víctimas. Nos comentan, y en efecto, la agresión que recientemente sufrió el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas sirvió como termómetro. Ni tardos, los diputados optaron por cambiar de planes. El amarillo, tipo PRDista, no es color bien recibido por los caminos del sur. Nos comentan... Templo Mayor de Fray Bartolomé, en Reforma. No es exagerado decir que el PRD enfrenta la peor crisis de su historia debido a la matanza de estudiantes en Iguala. El tema le está pegando a todos los rincones del partido, inclusive a los planes que tenían líderes PRDistas para 2018. Se sabe que estaba por anunciarse la llegada de Jesús Zambrano a la Secretaría de Gobierno del DF en sustitución de Héctor Serrano, quien buscará ser diputado. Sin embargo, dado que Zambrano, en su calidad de dirigente nacional, fue parte de la red que encumbró y encubrió a José Luis Abarca como alcalde de Iguala, se ve difícil que Miguel Ángel Mancera quiera comprarse el paquetazo de tenerlo como su segundo a bordo. Y el asunto no para ahí, pues los chuchos ya veían un 2018 con Mancera compitiendo por los pinos, acompañado por Zambrano, peleando por el GDF. Eso sí, todos esos planes existían antes de que estallara el caso del alcalde PRDista, acusado de corrupto, narco y asesino. Trascendió de milenio. Que entre los integrantes de la Coordinadora Politécnica Estudiantil hay molestia por las indefiniciones que han tenido en la Asamblea General, donde se analizó la propuesta a sus demandas. Resulta que al término de la movilización de este viernes hubo hasta intercambio de acusaciones, toda vez que consideran que ya perdieron el diálogo de alto nivel con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Choc. Por ello, la próxima semana buscarán que el hidalguense lo reciba y destrabar de manera inmediata el conflicto estudiantil, pese a que el asunto ya fue turnado a la SEP. Pepe Grillo, de la Crónica de Hoy. Esfuerzos pulverizados. El caso de Iguala aniquiló los esfuerzos colectivos desplegados a lo largo de dos años para mejorar la imagen internacional del país. México regresó al lugar que tenía al final del sexenio de Calderón. Un retroceso doloroso. No hay más remedio que comenzar otra vez a subir la cuesta. Si el gobierno mexicano consigue esclarecer lo ocurrido y presentar ante un juez a los autores materiales e intelectuales, no recuperará el terreno perdido, pero estará en condiciones de volver al juego. Ya hay voces internacionales que usan conceptos como lesa humanidad, genocidio, para explicar lo ocurrido. El daño aumenta hora tras hora. Gracias a Brenda Morales con los trascendidos de la prensa nacional.